Saludos, bienvenido, bienvenida a Remedios Caseros Efectivos. En el día de hoy voy a compartir contigo un remedio casero para destapar las arterias que debido a su efectividad es muy utilizado sobre todo en Alemania en donde se ha utilizado por mucho tiempo no solamente como un poderoso tratamiento natural para destapar las arterias sino también como un remedio muy efectivo para el colesterol alto, para la fatiga y para reforzar el sistema inmunológico entre muchos otros usos. Se trata de un tratamiento preparado con ajo, limón y jengibre el cual verdaderamente te va a hacer de gran beneficio pues mantener las arterias lo más limpias posible es de vital importancia para la salud. Existe una condición conocida como aterosclerosis la cual es una afección causada por acumulación de placas en las paredes de las arterias. El suministro de sangre más allá de las partes afectadas suele estar comprometido por el estrechamiento de las arterias y si esas placas no se remueven con tiempo eventualmente conducen a enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares condiciones que pueden traer consecuencias desastrosas. Este remedio lo vamos a preparar siguiendo la receta alemana que se ha utilizado por muchísimo tiempo y para prepararlo vas a necesitar 4 limones, 2 pulgadas de una raíz de jengibre, 4 cabezas de ajo grandes y 2 litros de agua. La preparación es bien simple y para ello solo tienes que lavar bien los limones y cortarlos en trozos pequeños, remover la piel del jengibre, cortarlo un poco y pelar el ajo. A continuación echas todos los ingredientes en una licuadora, le agregas un poco de agua y lo licuas hasta conseguir una consistencia suave. Se echa la mezcla en una olla, se le agrega los 2 litros de agua y se pone en la estufa hasta que empiece a hervir. Te aseguras de revolver bien para que los ingredientes se mezclen con el agua. Cuando empiece a hervir apagas el fuego, tapas la olla y dejas enfriar. Cuando la mezcla esté fría la cuelas, la echas en un envase de cristal que puedas tapar y la pones en la nevera. Para este tratamiento debes beber un vaso de la preparación todos los días en la mañana con el estómago vacío por tres semanas consecutivas y para óptimos resultados el tratamiento se debe repetir una segunda vez. Lo haces por tres semanas, tomas un descanso de una semana y luego lo repites. Si encuentras que el sabor es muy fuerte, le puedes agregar un poco de miel al vaso que te vayas a tomar. Eso es todo por el momento, te invito a ver estos otros vídeos y si te gusta la información que ofrecemos, te estaré muy agradecido. Si te suscribes al canal, lo compartes con personas a quienes pienses que la información que ofrecemos le puede ser de ayuda y si haces clic en me gusta. Te deseo un excelente día, muchas gracias por tu visita y hasta pronto.